La roba branca, bien habilitado, Cocote Trinidades, va para el primero a ver qué pasa con esta ingresa al área sobre el vértice derecho, enganchó, está pegó el palo, gol, Buescher, gol, gol, Buescher, gol, el nico, el nico de la gente, el nico Buescher, se levantan, se levantan los mil hinchas que tiene 18 en el parque, se revientan en un abrazo gigante, cierran los puños, miran el cielo y empiezan a soñar, empiezan a soñar con la copa, en los 9 minutos de la primera parte, el nico Buescher, en una jugada linda de Cocote Trinidades, sobre la derecha, enganchó la pelota de una del palo izquierdo del portero Coitinio, y le quedó servida al nico, en el área menor, en las narices del arco, para poner la apertura, 18 de julio 1, Mero Wandercero, al corazón del barriñón. La verdad que la jugada espectacular del 18, del goleador, lo dije en la anterior, se viste de asistidor, acá amaga, rematar de derecha, engancha hacia adentro, lo deja apagando al lateral, define al palo del arquero, porque se lo come el arquero Coitinio, que viene con realmente un buen palmarés, pero la pelota iba a su palo, dan el parante izquierdo, deriva para el sector medio del arco, y ahí aparece, donde hay que estar, hay que tener el olfato, apareciera el nico Buescher, que lo dije antes, hoy lo veo que quiere ser protagonista, saludó con la cabeza, la mandó al fondo del arco, y a partir del minuto 9, la azulgrana festeja. Esto es Rock Angle Fútbol, por impacto azul FM, la 98.9. El fútbol te llega en frecuencia modulada. Para que viene Melo Wander, penal, penal, penal de Jiménez, penal de Jiménez, penal de Jiménez, no dudó para nada, para mí fue claro, Darío, ¿eh? Vos sabés que a mí me deja duda, porque... Para mí fue claro de Jiménez, ¿eh? Para mí le traba la pelota. ¿Vos sabés una cosa? Penal. Para mí traba la pelota. A los 15 minutos hay penal, para Melo Wander, para mí lo tocaba Jiménez. ¿Vos sabés una cosa? Llega primero la pelota el lateral del 18 de julio. Mirá que yo soy lo más justo posible. Analizo lo más tranquilo. Y generalmente no soy de hablar de los arbitrajes. Pero en este caso, para mí se equivoca. Por supuesto, mete la pierna Jiménez. Le gana porque llega primero la pelota. Pero después cae el jugador de Melo Wander. Para mí, en este caso, se equivoca Gonzalo de León. Hay tiro penal a los 15 minutos de este primer tiempo. Puede estar el empate de Melo Wander. El partido empieza a tomar voltaje. De León conversa con Vanega. De León conversa con Joe Rivera. Fue Jiménez el hombre que, según el árbitro de la contienda, cometió el penal. Lo va a tomar, ¿es el 24? Sí, señor. Oscar Silva. ¿Sabe qué pasa con Oscar Silva? Sí. Ha jugado increíblemente entre el departamento. Ha jugado en Cerro Largo. Ha jugado en Vergara por el campeonato de selecciones. Y este último año jugó por la selección de 33. Una bastada experiencia tiene el número 24, Oscar Silva. Ahí está el 24. Conversa con el chunguense Esteban Cosiaco. También conversa el 10, el puro Juan Silvera con el árbitro de León. Joe Rivera también conversa. Es lo que tiene estos minutos. 16, vamos. A los 15 fue el penal, un minuto. Le va a pegar el 24. Oscar Silva, el chunguense, para evitarlo. Está Cosiaco en el arco. Está Cosiaco en el arco. A ver qué pasa con esta. Se amaca el chunguense. Que, tengo un palpite, ¿eh? Pero, ah, lo veo, ¿eh? Lo veo encendido. Ahí va de León a quejarse. Algo cayó dentro de la calle. Seguro, a quejarse con... Ahí va de León a hablar con el vedor. Con el vedor, con la seguridad. A ver qué pasa. Cayó un objeto. Listo. Sobre el terreno de juego, Darío. A ver qué cayó. Un encendedor, capaz. Sí. Ahí lo sacan. Conversan con el vedor. No, ese no es el vedor. Ese es el delegado de Melo Wander. El vedor es el señor que va con buzo a franjas horizontales. También está la vedora. Y ahí, bueno, el reclamo de lo que cayó allí dentro del área del arco que da para el sector de calle Inglaterra, donde está Cossiaco. Y fueron los suplentes a hablar incluso con la parcialidad del 18 de julio que está en aquel sector. Saludamos a Pedro Martín Barbosa Gómez, de gran trabajo como siempre, poniendo los trabajos de impacto en las redes sociales. Allá en el este. Allá en Melo. Exactamente. Saludo para él, que generalmente, bueno, proporciona eso tan maravilloso que hace él, ese gran trabajo que hace, no solo con el fútbol interior, sino con el fútbol internacional, el fútbol profesional, capitalino. Correcto, ¿eh? Saludo para él, para su familia. Hay tiro penal que va a tomar Oscar Castro. Oscar Silva, perdón. Es Oscar Silva el 24. Está el yunguense Cossiaco para evitarlo. Castro Silva para, obviamente, para gritarlo. Para que los hinchas, a la chane también se enloquezcan. Los hinchas del 18 no miran el arco de calle Inglaterra. Bas Silva, Bas Silva. A ver, Cossiaco. Bas Silva tomó carrera. Cossiaco, el rebote. Gol, gol, gol. Gol. De Melo Wander. Oscar Silva. Es increíble cómo se quedó la última zona del 18 de julio. Lo había atajado Cossiaco sobre el palo derecho. Pero quedaron durmiendo la siesta, Darío. Nadie fue al esférico. Fue como Pancho por su casa el número 24, Oscar Silva. Para poner el empate en los 19 minutos. Está en 1 a 1. Ahora 18 a 1. Melo Wander 1. Aparece el experimentado Oscar Silva para poner la igualdad. Les dije, está Esteban Cossiaco en el arco. Remató hacia la derecha del arco de Cossiaco. Hacia ahí fue el yunguense. Contiene el penal, da rebote. Y en la segunda pelota, por supuesto, me decís, se duerme la defensa. El tema es que el que patea está más cerca. Le rebota, le queda a él. Define abajo notablemente. Para que a partir del minuto 19 lo empate Melo Wander. Ahora quienes Levis están 1 a 1 en la primera final de la Copa B. Esto es Rock Angle Fútbol por Impacto Azul FM, la 98.9. Somos In Impacto Fútbol. A 22 horas aceptamos todo. Va González, espera un poquito que va González. A ver qué pasa con esta, quiere enganchar, enganchó. Notable Brandon, viene sobre la derecha. Qué jugada bárbara. Le pegó la mano, penal. Le pegó la mano, penal, 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 penal. Penal, penal del 6, del Pipo, Brian Machado. La pelota dio en la mano, pero qué jugada me quedo con Brandon. Me quedo con Brandon González. Corazón, entrega, agarra. Fue por la derecha. Dejó 1, 2 por el camino, enganchó, se metió al área. Me hizo tocar la pelota sobre el punto penal a media altura. Dio en la mano de Machado. ¡Ay, penal para 18 de julio! Esto sí es penal. Al minuto 23, una muy buena jugada. Uno de los mejores jugadores que fue en el partido que lograra la clasificación a la final. El lateral derecho, Brandon González. Que dejado por el camino, que se mete al área. Quiso dar el pase allí, dentro del área. Pero da de lleno la mano del defensor de Melo Loanders. Y a partir de ahora, desde el punto penal, lo tenés ahí, a Michel Palacio. Ahí le va a pegar Palacio. Le va a pegar Michel Palacio. En la silla eléctrica está Rodrigo Cuitiño. Palacio viene por el segundo. Ya va a dar la orden, el arruitro de la contienda. Gonzalo de León va a Palacio para que el hincha se enloquezca. El hincha del 18. El hincha su gran es que el barruñón explote. Le va a pegar Palacio. Ahí va Carrera. Le va a pegar Palacio. Lo erró, el rebote. ¡Gol! ¡Gol Palacio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Papapá! ¡Papapá! ¡Gol! ¡Papapá! 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 Apareció Palacio a los 24 minutos del primer tiempo. Mediante los 11 pasos. La pelota le salió al medio del arco. La tapó el golkeeper Cuitiño. Pero dio rebote sobre la derecha. Y aparece Palacio en la segunda pelota. Para que ella se muerma sobre el colchón de Red. Para que quede metida. Para taparla. Para ponerle la frazada con este frío de la tarde. Pero el calor de la gente en las tribunas es extraordinario. Aparece 18 de julio. Aparece el Capitán Palacio. ¡Al corazón de la gente azulgrana! Y aquí remató para mí mal ejecutado el penal. También hay que decirlo. Que adivina la intención porque además no salió fuerte. No salió esquinado. Cuitiño que da rebote. Da segunda pelota. Y Dios quiso que le quedara también para el número 7. Para el Capitán. Que salió cejada. Que tuvo que exigirse un poquito. Para poder conectar con la pierna zurda. Mantarla al fondo de la red. Y al minuto 24. Ahora nuevamente 18 de julio. Se pone en ventaja. Y esto es Rock and Gold Fútbol. Por impacto azul FM. La 98.9. El rebote llega en frecuencia modulada. Y ahí viene tomando otra vez ahora Palacio. La pelota viene con golpe de cabeza. Ahora la tiene Cocote Trinidades. ¡Hay falta! ¡Hay falta! Y tiene tarjeta el 22. ¡Hay falta! Darío. No señor. La primera tarjeta. Exacto. A ver Leo. Confirmame si es el 22. Para Padula Castro. Número 22. Cartón amarillo. Exacto. Primer cartón. Que tiene ese justamente Núñez Alves. Que ya no está en cancha. Pero el zaguero es la primera. Para Oscar Castro. Es la primera del partido. ¡Qué linda posibilidad! Para el 18 de julio. De pelota quieta. Está a 3 metros del área mayor. Un poquito cejado de la empanada. Una linda posibilidad. Hay buenos ejecutantes. Pero me parece que la manoteó Robert Rossi. El artiguense. Aunque el Lolo Almirón se la pidió para rematar de pierna derecha. Se tiene fe. Tiene buen pie. Bueno. A ver qué pasa Darío. A ver qué pasa con este tiro libre. A ver, a ver, a ver, a ver. Va a pegarle el Lolo. Ahí va el 15. Va Almirón. ¡Gol! 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 ¡Maestro! ¡Maestro de los maestros! ¡Maestro de los maestros! ¡Le pegó el Lolo! ¡Una vaselina por arriba de la barrera! ¡Sobre el sector izquierdo! La pelota se metió en el ángulo superior derecho de Coitinio. Para que los 18 minutos del segundo tiempo ponga el tercero. ¡Aparece el Lolo! ¡Aparece el maestro! ¡Aparece el maestro! ¡Aparece el maestro con un tiro libre bárbaro! ¡Aparece el Lolo! ¡Aparece el Hinchas! ¡Aparece el Lolo! ¡Aparece el Olverde! ¡Aparece el Hinchas! Arachán quiere enganchar, enganchó, suscite el peligro, rebotó y saca la pelota 18. Y decía, cualquiera puede rematar porque tiene buenos ejecutantes. En un principio era la Artigán Serroba Rossi que acomodó la pelota, pero fue Lolo y se la pidió, la acomodó para él, de pierna derecha, estaba para un derecho, evidentemente. Que tiene buen pie no es discusión de nadie, que se tenía fe tampoco porque fue y la acomodó. La Mateoje que es espectacular, pasó zafando la barrera contra el parante derecho de Coutinho que imposible pudiera llegar y desató la locura de todo el barrio Unión, desató la locura de la parcialidad a su grana que ahora está a tres goles a uno de Melo Wander. Esto es Rock Angol Fútbol por Impacto Azul FM, la 98.9. El fútbol te llega en frecuencia modulada. Gracias por ver el video.